5 estrategias clave para generar tus primeros $2,000 en marketing de afiliados. 1. Identifica un nicho específico que te apasione y tenga demanda para maximizar tus ingresos. 2. Crea contenido valioso y relevante en tu blog o redes sociales para atraer a tu audiencia. 3. Utiliza plataformas de email marketing para construir una lista y promocionar tus productos afiliados. 4. Aprovecha las redes sociales para promocionar tus enlaces de afiliado y aumentar tu visibilidad. 5. Corabora con otros creadores para ampliar tu alcance y ganar más tráfico hacia tus enlaces. Suscríbete para más consejos sobre marketing de afiliados.